...al pueblo de Venezuela. Yo creo que quien mejor diagnosticó la situación en la que ha llegado este gobierno en márgenes de ineficiencia, de corrupción, de caos económicos, fue exactamente quien ejerce la presidencia de la República cuando vino a solicitar la ley habilitante a este Parlamento. Fue el mismo el que habló de una nueva élite corrupta burguesa que se ha generado a través de este mismo gobierno alrededor de los 15 años. Y hemos visto como hay unos nuevos ricos millonarios que se han llenado de reales a punta de todo lo que ha sido la especulación con el dólar paralelo y con el dólar de Cadivi que ellos mismos manejan. Fue el presidente de la República el que habló del cadivismo en Venezuela. ¿Y quién fue el que creó Cadivi? ¿Quiénes son los que reparten los dólares en Venezuela? ¿Quiénes son los que crean empresas de maletín? Este mismo gobierno. Fue el presidente de la República el que reconoció que había políticos que se dejaban comprar y saltaban la talanquera. Y aquí los hemos escuchado hablar y sabemos dónde están y sabemos cómo han renunciado a su dignidad y a su conciencia. Por eso nos sentimos orgullosos de representar lo que representamos. Que es la mayoría de un pueblo que tiene derecho a disentir y a vivir en un país mejor. Porque son ustedes los responsables quienes están en el gobierno de lo que aquí está pasando. ¿Quién fue el que generó una devaluación de casi el 50% en este año? El actual presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Quién es el que ha generado la inflación más alta en los últimos años? El actual gobierno nacional. ¿Quién es el que ha repartido los dólares y se han llenado con unas empresas que después terminan siendo absolutamente fantasmas? Este gobierno nacional. ¿Quién ha generado colas para que la gente pueda conseguir alimento? Este gobierno nacional que ha destruido la capacidad productiva. Y ahí está. Recordemos lo que pasó en Parmalat. La expropiaron, la compraron, le pusieron la mano. Tenía capacidad para producir 1.200.000 litros de leche en polvo. Y hoy está produciendo apenas 10.000. Porque eso es lo que hacen. Todo lo que tocan lo destruyen. O vayan y pregúntenle a los campesinos de los Andes y de los llanos qué pasó con Agroisleña cuando la expropiaron, cuando la agarró el gobierno y se convirtió en agronada. Se convirtió en agronada porque ya no pueden ni siquiera financiar a esos campesinos que hoy están muriendo de hambre y que han dejado de producir alimentos para los venezolanos. O pregunten, ¿qué pasó con fricapeca y machiques que le pusieron la mano en el año 2008 y de haber matado réceps en unas 5.000 por mes? Hoy está absolutamente cerrada. Y le dieron 12 millones de dólares para que la activaran. Por no hablar de las empresas de Guayana y de muchas otras cosas. Por eso, hoy en este momento, tenemos el derecho, pero además el deber con nuestros hijos, con el futuro de la patria, a votar negativo con lo que está pasando. Ustedes están renunciando a legislar y le están dando todo el poder a quienes han generado este caos. Son ustedes responsables de la crisis económica que vamos a vivir en Venezuela en los próximos meses. Son ustedes responsables de renunciar al deber que el pueblo les dio para legislar y serán ustedes responsables del caos que ya empiezan a vivir los venezolanos cuando son marcados en las colas para poder comprar sus alimentos. Nosotros seguiremos con dignidad luchando porque representamos a la mayoría del país y porque esa mayoría del país está esperando de nosotros una respuesta. Y la respuesta del pueblo tiene que ser votar el 8 de diciembre con el entusiasmo de saber que nuestro voto puede ser un voto protesta, un voto castigo para este gobierno y que votar puede significar abrir las puertas a un cambio, a un destino distinto, donde recobremos la dignidad como pueblo y donde luchemos por un país donde todos podamos progresar.